CALLATE CALLATE QUE TENGO UNO ACÁ PERO CALLATE GORDO FRACASADO LA CONCHA DE TU HERMANA TE ESTO DICIENDO QUE TE CALLES PELOTUDO VOBO SI TE DIGO QUE TE CALLES CALLATE BOLUDO PERO BOLUDO TENGO UNO QUE QUERES QUE TE DE LA ASFALDA Y... LA CONCHA DE TU HERMANA PORQUE ME QUEDAS QUE ME QUEDAS FEJADO SÍ TE QUEDAS FEJADA PABIA LA CONCHA DE TU HERMANA Pobre un poco disparado, vuelvo, ué' Pobre un poco disparado, vuelvo, vuelvo, ¡Pobre una con concha de tu madre! ¡Pobre un poco de mierda! ¡Que le pasa, boludo? ¡Voy a Petenné! ¡Ay, le pego el tiro,ees chico! ¡Explodios, jeje, jeje! De puta, y la concha de tu madre ¿Qué le pasa, boludo? Mantás en la cabeza que le da vale este bordo pelotudo ay por mierda voy a violar a tu mamá, voy a matar a tu hermano y voy a cagar a ti y a tu papá y después te voy a cagar en la boca, la puta que te parió bueno ahora acercate la puta que te parió si me vas a ver con la concha de tu madre, eso se parió todo la concha de tu... no te me hagas el piola mogolico, te agarro y te rompo la cabeza miro que el hijo de puta me la voy a bajar mogoliquito de mierda no se va a hacer piola, lo agarro en la calle y le rompo los dientes, boludo no, está en oscuro, ¡BAJO! yo sé, cállense, cállense fracasaditos mentales mogolico, que querés, que querés que me iré, si era ahí, que se importó a pete ahora y después me puté a toda mi otra pete, te pago de mierda quien fue medio, quien fue medio, quien fue medio el trabajo fue medio en la concha de tu madre vos vas medio hermano, mirá a él, mogolico enfermo no me quiero no me quiero si no te enfermo, va a mirar a medias encima, el pelotudo apetar mierda está por llorar ya de tu madre ¡NO! cho'me a la mierda boludo, yo me da mierda no, ¿A qué le pasa? lloré al choto boludo eww ¡EW pará pelotudo no te joder! No, eso es... Ya por el churro...